Bueno, iba a ser algo inédito, el hacerlo en un pueblo tan chico. Nosotros, este programa, que es un programa de gobierno de la provincia de Santa Fe, se lleva a cabo en comuna, que tengan una cantidad de escuelas suficiente como para garantizar el evento. Nosotros siempre vimos que hace, desde que estamos haciendo, desde 2008, 2009, que estamos haciendo estos programas, que vemos que hay localidades que nos están quedando, como Cañada de Lucle, Miguel Torre, Chapuy, Arón Castellano, todo de San Francisco, San Eduardo. Que son chiquitas y no estaban dentro de este plan. Claro, que son chiquitas y no estaban previstos dentro. Así que, esta gestión lo que quiere es que podamos ir a todos los lugares, porque si no, muchos chicos se quedaban sin este evento. Así que, bueno, hoy empezamos acá en Miguel Torre con un pueblo chico que, si bien no tiene muchos chicos, la calidad que hay es tremenda. Es más, hasta el tiempo, nos esperó de primera. Así que, vamos a ver cómo sale. Estamos con mucha ansia, porque nosotros estamos acostumbrados a que la plaza esté con 500, 600, hasta 1.300 chicos, como pasa en el Hortondo y todo. Pero, bueno, vamos a ver acá con una plaza de 100 chicos a ver qué pasa. ¿Estuvieron en Chovet ayer? Ayer estuvimos en Chovet. Mañana vamos a estar en Carrera. La semana que viene en Godequen y en María Teresa. Así que, vamos a ver. Están enterrando toda la región, le estamos avisando. Ya ya saben eso, porque están organizados. Sí, 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 ya están todos avisados y demás. Así que, la idea es tratar de ir cerrando. Nosotros ya fuimos a algunas localidades dos veces desde que empezó este programa. Y, bueno, estamos tratando de cerrar eso a dos veces a cada uno para ya comenzar otra vez para otro año. Recordemos que son con entrada gratuita, que todo el mundo se puede acercar. Y, digo, ¿alguien que está viendo un pueblo a 7, 8 kilómetros puede venir también? A ver, la idea de este programa en realidad es resignificar un poquito los espacios públicos. Si bien acá, bueno, el pueblo está en la plaza continuamente, porque lo tiene a pocas cuadras, nosotros vemos que en las ciudades tenemos alguna problemática con esto de la plaza, ¿sí? Desde la demanda hacia el presidente comunal o el intendente, por qué la plaza está sucia, siempre son demandas y muchas veces necesitamos que nosotros, adultos y los chicos, se den cuenta de que el espacio este lo tenemos que cuidar entre todos. Y además de cuidarlo no solamente en que no haya grafite, que no se rompan cosas, sino en cuidarlo también en qué gente está yendo. Vos viste que ahí en Buenos Aires hay hasta plazas cercadas con rejas, ¿no? Entonces, y nosotros en las ciudades no estamos muy lejos de eso, sabemos que nuestros hijos pueden ir a ciertos horarios y demás, así que por ahí es para que la gente venga y a través del juego, acá lo que hace es venir y jugar. Nosotros después... Se traen mate, hay música y comparten todo el juego, pero en realidad lo que queremos hacerle es empezar a que nos demos cuenta de que este espacio no se cobra entrada, puede ir el rico, el pobre, y tiene mucha historia, más de una pareja se conoció en la plaza y todo lo demás, así que por ahí a través de este programa es concientizar a la gente que el espacio no es únicamente el presidente comunal del intendente, de que todos tenemos que ser parte de que este espacio sea lo más sano posible. ¿Horario? Y hoy acá lo vamos a hacer de 14 a 15.30, generalmente estamos usando la tarde, más que todo por la mañana el rocío y eso nos complica, así que bueno, todo el que quiera venir está invitado, las escuelas van a estar presentes, y todo el pueblo, espero ir a la siesta, lamentablemente se la vamos a arruinar, pero bueno, espero que vengan, porque realmente es un evento que da mucha satisfacción, porque les gusta a todos, a todos los que participan.